Este jueves 15 de junio, el luchador lagunero Andrade tuvo su última presentación en Tierras Laguneras, en la que alguna vez fue su casa, la Arena Olímpico Laguna. El ídolo se presentaría en un triangular de la muerte ante Psycho Clown y Cibernético, dentro de un cartel con grandes talentos. En la primera lucha veríamos a Imperio Negro Jr. haciendo equipo con Danny Phantom Jr. en contra de Carnage y Columbus, donde los nuevos talentos pudieron sacar a relucir sus habilidades, seguido de una lucha de relevos mixtos entre Miss Guerrera, Oso Negro Jr. y Diamante Negro Jr. que se vieron las caras contra Lady Shadow, Espacial y Chunga Chunga Jr. en una demostración de poder a poder. Para la tercera lucha integrantes de la dinastía Andrade, se harían presentes en el recinto, entrando primero Zafiro Jr., quien durante su presentación sería atacado con una silla metálica por Cibernético, para mandarle un mensaje a su primo Andrade. El ídolo saldría tarde, pero se calentarían más los ánimos para más adelante. En la siguiente lucha, Sexy Pisces y Emperador Azteca se medirían contra Piloto Negro e Hijo del Imperio, en un combate que llenó y superó las expectativas de los fanáticos presentes, para pasar a una lucha semifinal de lujo por equipos con miembros internacionales. Por el bando técnico, El Elegido, Negro Casas y Árabe Jr. unirían fuerzas para derrotar al Zorro, Taurus y Cavernario Galindo, donde la acción se llevó por diferentes partes de la arena desplegando un gran espectáculo. Para finalizar la noche, en la función estelar, el totalmente payaso de la dinastía Alvarado, Psycho Clown y el auto denominado Dios de la lucha libre cibernético, arribarían al ring para la última presentación en Tierras Laguneras del ex campeón máximo de NXT y ex campeón de los Estados Unidos en WWE, Andrade el ídolo, haciendo su entrada al ring con su viejo tema como Andrade Cienalmas. Estos tres estandartes mexicanos del deporte del pancracio exhibieron lo mejor de su arsenal ante el público, donde incluso fueron a darse y no consejos en todas partes del Olímpico Laguna. Para finalizar el evento, Zafiro haría su regreso para intervenir por su primo y devolverle a Cibernético lo que sucedió a inicios de la función. Siendo Andrade quien con una silla le pondría final al combate. Andrade se despide de la escena mexicana para reintegrarse a la empresa de Tony Khan, All Elite Wrestling, haciendo su regreso en Collision este próximo sábado 17 de junio. Collision, el nuevo programa que se estrena en Chicago con una gran cartelera, donde el ídolo regresa a los encordados contra el campeón de trios de All Elite, Buddy Matthews. Y también en dicho cartel estará presente el regreso de Chicago Mate, CM Punk, tras varios meses de controversia y ausencia. Celebra a papá. Suscríbete por 24 meses a El Siglo de Torreón y te entregamos el periódico hasta la puerta de tu casa. Y además te regalamos un asador de excelente fabricación, un maletín de carne que incluye un kilo de top zirlón, un kilo de costillar para asar y un kilo de aguja norteña y un paquete de salchicha alpino de 800 gramos, 6 cervezas y unos utensilios de parrilla. Promoción válida hasta el 17 de junio. Llámanos o escríbenos al 8717 16 45 14. ¡Gracias!